Antes del hospital, bueno, antes de ir al break, ven por aquí. Gracias, Iván. Siempre. Señor, gracias, Yaineli. A mí se me olvida el nombre. Doctor, con usted fue que yo hablé con respecto al hospital. Sí, así es. Este hospital se construyó originalmente a principios de los años 70. Y uno de los constructores, de los diseñadores, fue mi tío Lafayette Guerrero Cacabelli. Yo vivía aquí cuando estaban haciendo ese hospital en la transformación de Samaná. De alguna manera me duele. Veo que están haciendo unas remodelaciones, unas transformaciones. Yo envié las fotos, recibí informaciones como que los servicios estaban un tanto precarios. Pero le dije a esa persona que me dijo, vamos, no nos llevemos de redes. Yo le dije, yo ni siquiera me llevo de ti. Yo quiero ver realmente lo que está pasando. Y usted me explicó lo que está pasando, que es bueno decirlo, ¿no? Sí, así es. Bueno, el hospital está en una fase ya de terminación de la remodelación en más de un 98%. Estamos viendo las fotos. En más de un 98%. Los servicios se están brindando lo básico. Laboratorio, imágenes. Las emergencias se están llevando a estabilidad. Porque dicen que están como lentos, como tan lentos con la entrada de Samaná, que parece que Obras Públicas no ha soltado los cuartos. Como que hay una lentitud. Y hay que decirlo para que el asunto se agilice. La idea es que se haga, ¿eh? No es puñir a nadie. No, es así. Pero el hospital ya está en su fase de terminación. Los servicios, por ejemplo, de la cirugía electiva. Tenemos una mancomunidad con el hospital municipal de Sánchez, La Terrena. Y allá se están realizando, obviamente, lo que no se puede hacer acá. Y es un sistema que siempre hemos tenido que abocarnos, que hay cosas que no son resolutivas acá en la provincia. Hay ambulancias, porque nosotros una vez nos ocupamos de conseguir una ambulancia. Están las ambulancias. Tenemos una ambulancia. Del 911. Utilizamos la del CRUE, que nos están dando un buen servicio. Estamos en vivo desde Samaná. El hospital de Samaná debe tener su ambulancia, sin dudas. Y nos vamos a ocupar de eso. Así que, doctor, manténgannos al tanto, porque, repito, la idea es buscar oportunidades de mejoras para Samaná. Y los funcionarios que no estén, activarlos. Porque eso es lo que nos interesa. Así es. ¿De acuerdo? Yo sé el trabajo, por ejemplo, de Nelson Núñez como alcalde, al frente de muchísimas cosas. Y la idea es oportunidad de mejoras. Ya en el último segmento, nos vamos a Santa Bahía a culminar allá. Tenemos a Karina Camba, que luego que termine este programa y almorcemos ligeramente, nos vamos a ir a Los Róbalos para hacer unas imágenes del proceso de House of Project con las mejoras a Los Róbalos. Y, por cierto, quiero desear un feliz cumpleaños hoy a un dominicano. Nosotros también fuimos de los que incidimos para que Ricardo Montaner pueda ser dominicano. Y, por demás, Samanés. O sea, que Ricardo está de cumpleaños hoy. Y desde Samaná, desde tu Samaná, te mandamos y te enviamos felicidades. Ricardo Montaner. Gracias. Encantado. Esperamos por allá. Sí. 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 Sí.